venga güey, venga 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 güey, aguanta, aguanta, aguanta no te vayas a... Hijo de... 1 contra 4, neta 1 contra 4, quieres que ponga wow, vamos 2, vamos 2 venga venga venga, venga venga uyyy yo se acabó lo vi, que pedo uyyy 3 venga, oh soy un pinche crack ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Ayúdales nada! Bien, el inútil fue neutralizado. Bien, a ver, creían que volvieran perras. Aquí está Kantus, el Kantus. Y bueno, me dijeron que aquí en sus mapas me puedo encontrar a mi generalcito, a mi generalcito Ram. Así que, un episodio perros, busca, en busca de mi generalcito Ram. Venga perros, y bueno a ver, como les dije, a ver, a ver, a ver, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Este mapa estaba en World War 3, en el 3, y cayó nieve, y a ver, todo ha cambiado desde aquella noche en que la conocían. No, vanda, vanda, vanda el pedo, vanda el pedo. A ver, esto ha cambiado, esto es diferente. No, lo, qué pedo. Venga, a ver, muy verguitas, muy verguitas, pues no apoyes con este, verguitas, porque yo soy el Kantus. Por aquí debe estar mi generalcito, hay que buscarlo. General, venga, generalcito. Pero qué mierda, cómo que me mate este imbécil, no merece ser tocado por el Kantus. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pedo con esto. A ver, qué podemos observar, a mí solo me interesa dónde está mi generalcito hermoso, guapo y sexy. Mi general tiene que estar conmigo, tiene que estar con su líder, con su shaman, con su cura. Así que vamos a ver, busquemos a mi general, busquemoslo, a ver, a ver, acá puede estar. Oh, un humano débil, venga. Hay que chingarnos a ese humano, porque perecerás en el infierno de los lagos. Venga, tengo que encontrar a mi general, tiene que ayudarme a ganar la guerra en Gears of War 5. Tiene que ayudarme, hay que buscarlo, a ver, puede que está acá atrás, generalcito. No, pensándolo bien, qué pasaría si no lo encuentro. Venga, digo, tendría mirra para mí sola. Mmm, mirra, mi reina. No, 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 hay que buscar a mi general. Mi general es primero. Venga, yo digo que hay que aprender una estrategia para poder conseguir al Ram. Para que Ram, mi generalecito hermoso, vuelva aquí, Gears, vuelva conmigo. No me deje solo en las noches al lado de la cama. Venga, esté conmigo en la guerra. La guerra y la sangre, primero es todo. La guerra y la sangre, lo son todo. Ok, pero nada es descargar. Descarga. Ok, creo que esto sirve para descargar música. XE. Bueno, a ver. Venga, a ver qué pedo. Sí, sí, agarramos este pedo. Y ahora que sí van ahí, ¿no? Bueno, son unos choquecitos, o sea. Te mato a ese humano. Ese humano es débil. Y bueno, ya estoy harto de que no encuentre a mi generalecito. A ver, con nada de las encenderas. A ver, incendiame esto, perro. No se murió. Neta. Incendiame esto, perro. No. Neta. Neta. A ver, venga, venga, va, muere. Muere. Perfecto, ganamos. Ganamos. Ganamos en el juego, porque por dentro me falta mi general. Me falta mi general. Venga, a ver. Hay que empezar a ganarlo. No, pensemos en cómo con... Ay, ay, mira. Ay, a esta cosa le pasa algo. Se está trabando. Ah, ja, ja. Me acordé de ese momento. Cuando le dije al sniper, mata el Carmine. Ah, ja, ja. A ver, ya pude despertar. Estoy confundido de lo que acaba de pasar. En verdad, mi computadora está prendida. Hay un video puesto. Están editando algo. Wow. Creo que Cantus vino a buscar a Ram. Y quiso intentarlo en mi partida. Wow. Bueno, este, no sé qué acaba de hacer. No sé qué acaba de conseguir Cantus. Pero bueno, esta es una pequeña serie que acaba de aparecer. Creo que Cantus acaba de crear en busca de su Ramcito general. Entonces, ojalá y te guste este video. Recuerda darle like, comentar, compartirlo con todos tus camaradas, con tus chicas, con tus colegas. Vamos a la próxima. Se cuidan. Un agradecimiento muy grande a Ushihira Madara y a Odder Emilio. Que fueron las personas que me ayudaron a hacer este grandísimo video. Vamos a la próxima. Se cuidan. Y como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Ya que él es... Invincible. Un agradecimiento muy grande a Ushihira Madara y a Ushihira Madara y a Ushihira Madara.